Tras el caso que trascendió en el área de salud de Tres Ríos, en la Unión de Cartago, varios adultos mayores están preocupados de que no han sido vacunados. Tenemos en línea a la doctora Margarita Lee, microbióloga de Laboratorios Páez, para aclarar algunas dudas. Doctora, muy buenos días y muchas gracias por enlazarse. Hola, muy buenos días, Natalia. Doctora, ¿cómo puede una persona vacunada comprobar si efectivamente recibió la dosis de la vacuna? Bueno, normalmente cuando nosotros estamos vacunados o vamos a un centro de vacunación, nos entregan un carnet donde se hace la comprobación, ¿verdad?, de que asistió a un centro de salud y fue vacunado tal día, tal fecha, con una marca específica de dosis de vacuna. Ese sería como el comprobante que siempre recibimos cuando vamos a una farmacia o un centro de salud. No sé si la pregunta siguiente de su parte sería más bien cómo comprobar si desarrollamos defensas. ¿Qué sería como a través de un examen de sangre para ver si una vacuna nos fue efectivo para generar defensas? Esa justamente era la consulta, doctora. Puntualmente en el caso de este señor en Tres Ríos, muchísima de la gente que se vacunó en este lugar no sabe si efectivamente ellos sí le pusieron la vacuna o si como este señor la vacuna no, la sustancia no llegó al cuerpo. La única forma de las personas comprobar si fueron vacunadas o no es con una prueba de anticuerpos. Usualmente esa es la prueba, digamos, más fácil y accesible para determinar si uno generó defensas o no a través de una vacunación. El detalle de esto es que la vacuna también genera otro tipo de defensas que son celulares, que no son las que determinamos a través de un examen de sangre. Pero usualmente en la mayoría de los casos, ¿verdad?, generamos defensas o anticuerpos. O sea, en general, doctora, ¿sí sería la prueba de anticuerpos la única forma de darse uno cuenta si lo vacunaron o no? Correcto. Al día de hoy, digamos, eso sería como una segunda forma de comprobar que efectivamente tenés una vacunación exitosa y completa. Doctora, ¿y cuánto tiempo hay que esperar para saber si desarrolla anticuerpos? A partir de que me pongan la vacuna, ¿cuánto tiempo se espera en que puedan desarrollarse esos anticuerpos y puedan salir en el examen? Bueno, usualmente los anticuerpos tenemos que esperar al menos dos semanas para empezar a ver de forma más segura la generación de anticuerpos. La recomendación que nosotros le damos a las personas en general que nos consultan es que esperen la vacunación completa, ¿verdad? En este caso, ambas marcas en el país necesitan dos dosis, ¿verdad? Algunas personas son curiosas y quieren saber desde la primera dosis si ya están generando anticuerpos, lo cual lo pueden hacer a partir de las dos a tres semanas después de la dosis. ¿Y esta prueba de anticuerpos, doctora, se hace en laboratorios? Sí, lo pueden solicitar en cualquier laboratorio clínico que tenga la capacidad de dar este servicio. Es muy importante recalcar que existen en el mercado diferentes tipos de determinación de anticuerpos. Nosotros podemos analizar a través de este estudio, ver si la persona ha estado infectada de forma natural o no, o bien ha generado defensas producto de la vacunación. Entonces, la recomendación general es que puedan solicitar de forma precisa la prueba y en este caso, es decir, quiero ver si tuve anticuerpos producto de la vacuna. Porque en este caso serían anticuerpos específicos contra la espícula, que es la proteína al cual nosotros desarrollamos anticuerpos. Doctora, ¿y esta prueba de anticuerpos, cómo se toma la muestra? La muestra es muy sencilla, es una muestra de sangre, de rutina, no ocupa ayuno. Entonces, es similar a cualquier muestra de sangre que ustedes se hayan hecho en sus casas, ¿verdad? Es a través de una vía venosa, en el brazo y bastante rápido. ¿Y cuánto tiempo están los resultados? Esto es un examen de rutina. Entonces, usualmente se entregan los resultados el mismo día o, por decirlo así, menos de 24 horas, pues la mayoría de los laboratorios podrían darle ese tiempo de respuesta. ¿Y estas pruebas, doctora, de anticuerpos pueden servir también para el diagnóstico del virus? El diagnóstico del virus al día de hoy es por presencia o no del virus. Entonces, los anticuerpos es una forma indirecta para ver si yo desarrollé anticuerpos o no. Entonces, yo puedo tener anticuerpos producto de una infección natural del virus, ¿verdad? O por una vacunación, pero no podemos agarrarlo de una manera de diagnóstico porque, como les mencioné anteriormente, para que se generen los anticuerpos ocupamos al menos dos semanas. Y posiblemente dos semanas después ya el virus en el cual una persona está infectada, pues ya se fue. Por lo tanto, no es bueno utilizarlo como un diagnóstico de infección activa. Doctora, si el examen es positivo para los anticuerpos de este virus, ¿significa que tengo inmunidad frente a este virus y que no voy a contraer la enfermedad o contagiar a alguien más? El tener anticuerpos, digamos, contra este virus, te puede decir que sí desarrollaste defensas contra él. El detalle es que no el 100% de las personas, ¿verdad?, les va a garantizar que no vaya a contraer la enfermedad, pero sí nos protege en gran porcentaje. Entonces, esto hace que la vacunación sea tan importante porque nos va a proteger en un gran porcentaje a la población de tener una enfermedad de moderada a grave. ¿Qué quiere decir? Que el tener defensas no nos exime de infectarnos. Por eso es tan importante insistir en la población que aunque ya nos enfermamos, nos podemos volver a enfermar y aunque nos vacunamos, sí podemos llegar a infectarnos. Entonces, siempre tener el cuidado y conocer, aplicar las medidas que conocemos al día de hoy, que es mascarilla, distanciamiento y el lavado constante de manos. Doctora, muchísimas gracias por toda la información. Fue un gusto conversar con usted. Buen día. Bien, conversábamos con la doctora, la microbióloga Margarita Lee de Laboratorios Páez sobre la aplicación de las pruebas anticorpos para las personas que tienen dudas sobre si fueron efectivamente vacunadas o no.